Y acá en Quintana Roo lo que estamos viendo es que la élite política adopta diferentes versiones partidarias y tienen diferente tipo de influencia dependiendo de sus capacidades y de sus intereses y que sin duda están vivos. O sea, ahí no hay duda. Lo que sí podemos decir es que la partitura cambió. Sí, cambió porque hay hoy un juego muy interesante de muchos partidos, pero la necesidad de establecer consensos, hoy lo veo más fácil los acuerdos entre los contrarios que en el pasado. O sea, en el pasado de los años 90 era muy difícil entrar a los acuerdos entre los contrarios. Hoy las condiciones de gobernabilidad exigen pónganse de acuerdo. ¡Gracias!